¡Buenos días queridos jugadores! Hoy es martes 15 de diciembre de 2015, son las 10 de la mañana. Y comenzamos a pegar y a ganar con Pega 3. Conocemos el primer número ganador y este es el 63, segundo número. ¡Suerte! Porque es el 44, el tercer y último número ganador. Este es el 72, repito los tres números afortunados. 63, 44 y 72. Y ahora acompáñenme a ganar 60 veces su inversión con la diaria. Conocemos el número ganador, su primer dígito. ¡Tres! Segundo dígito. ¡Ocho! El número ganador de la diaria, 38, con su símbolo de sueños, pistola. En el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo, carta astrológica Libra. Otros números que le relacionan 57 y 53. Repito, número ganador de la diaria, 38, pistola. Y ahora sí saquen todo su boleto de premiados porque vamos a multiplicar su dinero. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. ¡Tres! Segundo dígito. ¡Tres! Primer número premiado, 33. Conocemos el segundo número ganador, su primer dígito. Es el 5. Segundo dígito. ¡Nueve! Segundo número premiado, 59. Repito los dos números ganadores, 33 y 59. ¡Felicidades! Las Esferitas de la Esperanza te cambian la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron... ¡El sorteo loto! Toda galería tiene su obra maestra. Grandiosa apertura de supermercados, la colonia, la galería. Una nueva experiencia de compra. Variedad de productos frescos. Disfruta de completa comodidad y servicio en un ambiente diferente.